jaja hola hola soy la jota vengo a ofrecerles un producto fenomenal te brindara resultados garantizados en tan solo 35 meses o jajaja tal vez nunca es genial cambiara tu vida si que lo hará solo el abstracto está diseñado para marcarte tu abdomen como duras piedras durísimas ah caray planos sensuales como siempre soñó vamos demostraremos mira estos músculos en acción están moldeando todo su abdomen sus glúteos panturillas orejas los riñones hígados y hasta los testículos es maravilloso esta es la posición básica y esta es la posición absurda esta es la posición obsoleta esta posición absténgase hacerla sus tubos de acero son tan flexibles que se puede guardar en cualquier parte de su alcoba oh caray dios mío es maravilloso jajaja y si no están convencidos vean los siguientes testimonios vayamos con ellos ahora es genial este producto esto mejor ha cambiado mi vida por completo oh dios mío ah caray este producto me dio para abdomen en la panza ya tengo abdomen es buenísimo hay observen antes observen después sí que está esperando hable ahora las operadoras la operadora está esperando su llamada se ordena el producto dentro de los próximos tres segundos le damos la dieta de los diez días no se acabó la oferta es caray es buenísimo este programa maravilloso su precio original es de 50 pesos pero con abstracto sólo 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 125 pesos pero no lo ofrecemos otro abstracto el precio de tan sólo no lo ha eso es genial jajaja caray nuestro modelo de rombo el abstracto sólo 2500 pesos llame ahora el abstracto no se lo puede hacer el curso por llamar es de 200 pesos masiva el equipo contenido en esta caja está destinado exclusivamente para uso con relación al servicio de comunicación alámbrica brindado por abstracto todas las funciones o características del equipo de garantía relacionadas al mismo que indica su fabricante así como cualquier material promocional contenido aquí se sujetará y estará limitado por los términos y condiciones del servicio de que establece la cuadro de producción llámeme con confianza nadie vuela más barato y y y y y y